Decíamos hace instantes nada más lo que está ocurriendo con Jay Mamón. Se ha convocado periodísticamente y en los medios gran atención en torno a este tema. Puede reabrirse la causa que lo involucra con un hecho de hace varios años, el informe de Fernando Jaime. Sigue el escándalo por la denuncia contra Jay Mamón por abuso sexual. En las últimas horas el conductor rompió el silencio y desmintió todas las acusaciones. Yo no violé, yo no abusé, yo no drogué a ninguna persona. Lucas Benvenuto, el joven que lo denunció, decidió por el momento no responder y solo publicó una historia en su Instagram con la leyenda Acá estoy siempre y una imagen de cuando era niño. Jay Mamón además pidió que se haga un juicio por la verdad para aclarar la situación. No quiero, necesito el juicio a la verdad, lo necesito. Pero por estas horas la principal intriga es que tan probable es que pueda reabrirse la causa. Entiendo que hoy la causa está cerrada y a su respecto hasta tanto no haya, digamos, un pronunciamiento en sentido contrario, opera la cosa juzgada. Fuera de eso, por supuesto que hay muchos aspectos que el fallo ese no analizó en cuanto a los hechos que planteó y denunció Lucas. Otro de los puntos en debate es si este hecho puede tener un juicio por la verdad. Creo que es más que nada una cuestión casi de marketing, donde Mamón lo que busca es que alguien le crea y él dice quiero volver a mi vida y es la vida de figura de un programa importante, de un canal importante. Esa es la vida a la que él dice querer volver y parecería que Mamón declaró en su propia contra, porque convalidó la relación con un niño, porque todo el contexto de lo que dijo sería utilizado en un juicio de esta naturaleza en su contra. Por el momento no hay indicios sobre cómo seguirá la disputa judicial desde alguno de los dos lados. Lucas Benvenuto ya manifestó públicamente que no quiere ir a un juicio por la verdad porque lo haría revictimizarse nuevamente y no habría cumplimiento de una condena.